Estamos en vivo y adivinen de quién le invité. Peínate. ¡A mi hermana Rocío Flores! Cuando las hermanas se encuentran. Llevamos aquí unas horas en el estudio porque vino a tomarse fotos para tu nuevo... Ya se me relajó el chino, pero sí soy yo, pero con los chinos trasladados. A las que no la conozcan, es mi hermana Rocío, certificada en temas de creatividad y ahora es parte de... bueno, certificada también en Mindfulness y ahora entra a la red de... ¿cómo dices? Red de Instructores del Instituto Mexicano de Mindfulness. Y pues aprovechando que estabas aquí, esta semana estamos hablando de temas de... Oiga, si estamos live, alguien díganos que sí porque vamos a empezar a hablar y... Ahí te vas a quedar. No, no, ahí voy para atrás, nomás estaba introduciendo. Y quería ver un mensajito si hay alguien ahí. Yo sé que están todos, este, es a suelto y están todos con sus hijos, pero lo ven en la noche si quieren el video. Nada más me gustaría saber que hay alguien ahí porque parece que... Pareciera que no hay nadie. Bueno, esta semana estamos hablando de mujer, vivir más ligera. Este, y de qué manera podemos vivir más ligera. Lo estamos dividiendo en cinco pasos. Cinco pasos que parecen muy sencillos, pero no lo son tanto. El primero estábamos ahorita platicando, Rocio y yo, este... Porque de por sí yo la considero una mujer que es muy práctica en su vida, muy ordenada. Anilu se unió, la prima y ahí... Hola. ¿Ya alguien ahí? Carmen Llanes, hello, bienvenidas. Bueno, pues en cinco pasos para que no se nos haga muy, muy largo el video, pero sí son algunas invitaciones a vivir más ligeras. Creo que estamos, este, muchos convencidos de que si la mamá está bien, si la mamá está tranquila, todos están tranquilos. Tu esposo, tus hijos, todo mundo. Voy a ver si sí nos están... Ahí estamos, ahí estamos. El primero, ¿cómo vivir más ligeras? Aprender a decir que no. ¿Qué piensas de esto? Pues que es bien difícil, ¿eh? Yo he tenido que aprender, no lo he logrado al 100, pero sí me cuesta mucho decir que no. O sea, como que siento mucho compromiso de decir que sí a todo. Pero yo creo que un gran maestro del decir que no ha sido mi esposo, Humberto. O sea, creo que él es muy congruente con lo que sí quiere y lo que no quiere. Y aunque sea así como que, ¿pero cómo vas a decir que no? Pues dice que no, tal cual. Entonces, él es mi gran maestro. Porque suena... Estoy en el aprendizaje. No, sí, suena de que, ¿por qué no? Vamos a ir todos. O sea, el típico de que la cena, el fin de semana, si vamos a ir todos, tú tienes que ir. Pero si tú quisieras pasarte esa noche con tu esposo, o irte a cenar con tu esposo, o quedarte a ver películas, o estás cansado, pareciera que le estás quedando mal en la sociedad porque estás decidiendo algo diferente a lo que todos queremos ir y te estamos invitando. Con que qué grosero. No, decir que no. Y si hay cosas en la escuela que... Es que queremos tres mamás vocales y nos falta una. Y eres tú. Puedo decir que no y no le faltó el respeto a nadie. Si tu comadre lejana te vende tal producto de belleza, vitamina o aceite, también puedes decirle, amiga, gracias. Pero no, o sea, es como ser más asertivos, ¿no? Sí. Es difícil. Todo lo que estás diciendo yo he estado en todas esas. ¿Cuántos chats tenemos de invitación? Sí, sí. Porque digo, pues sí puedo. Sí, y sí puedo. Y de repente ya estoy metida en cinco cosas que me traen súper tensionada. Y acabo una cosa. Y me dice mi esposo, ¿ahora qué te metiste? No, 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 ya no me voy a meter a nada. Termino esto y no acabo. Y acabo y ya estoy involucrada en otra cosa. O sea, está padre porque me mantiene viva en lo que me involucro y soy inquieta. Pero sí después me vale la espalda, me vale aquí, me vale acá, no duermo, tengo insomnio. Entonces estoy en el aprendizaje de escoger poquitas cosas y decir que no. Ser más ligeras, porque a veces creemos que hacemos cosas por los hijos. De que, bueno, lo estoy haciendo para que la piñata sea espectacular. O lo estoy haciendo para que los globos del juego de fútbol americano queden increíbles. Sí, pero se acerca tu hijo a pedirte algo. Y tú, espérame, mijito, tengo que colgar los globos. Entonces, ¿dónde está la congruencia? O sea, ¿vas a participar con tu hijo al evento o te vas a estresar porque tienes que colgar globos? Y no pasa nada si dices que no. O sea, de repente ves a mamás que luego juzgamos porque andan las mamás como que, es que ya no viene casi a la escuela, es que no, ella casi no participa. Bueno, ¿y qué si a ella la hace feliz era así? O sea, a veces se nos hace bien fácil juzgar. Y no conocemos la historia de esa mujer. Quizá pasa más tiempo con sus hijos o con su esposo. En una ciudad como Monterrey, la verdad es que sí como si te jalaran de que es que tiene que ser así, tienes que venir, participar. Sí, claro, y nos fascina y tiene mucho valor. O sea, para los hijos que participen en cosas de su escuela les da mucha seguridad. Pero nada más que a nosotros no nos provoque estrés. Me estoy acordando, es que me estoy acordando de muchas cosas en cuanto a la ligereza. La película esta del contador que salía Ben Affleck, él tiene, tenía Asperger, creo. Pero bueno, está bien buena la del contador. Ella decía, ay, esa película es el contador, pero resulta que es un, como un asesino a sueldo. No sé, algo así. Pero la cosa es que tenía esta condición, pero vivía en un, como en un búnker, porque pues se dedicaba a estos, sus clientes eran los malitos, entonces él hacía cosas que le hacían los malitos. Pero tenía nada más lo que necesitaba. O sea, ya estaba todo mal su vida y mataba gente y demás, pero tenía un tenedor y un cuchillo, un vaso y un plato. Y cuando vi eso dije, qué padre, o sea, tiene nada más lo que necesita. Yo quiero tener mis cinco tenedores, mis cinco cuchillos, mis cinco vasos, nada más quiero lo que necesito. Porque limpias menos. Y hacia allá va el segundo, nuestro segundo tip de hoy. Limpiar. Muy bien, no lo ligaste. Ay, gracias, porque me hace falta a mí limpiar mi clóset. Limpiar clóset o tu bolsa. Ayer me invitaron a una platiquita y lo primero que les preguntaba a las mujeres fue, díganme qué es lo más loco que traen en su bolsa. Claro que traíamos casi que pañales sucios, o sea, una pinza de que para colgar ropa, otra traía una pasta, otra traía uno para moler chile. Porque imagínate que cargas con esas cosas en tu bolsa. Y me decía una de ellas, cuando mi bolsa está hecha un despapalle, yo siento que yo ando en muchas cosas y es momento de parar. Al menos dice, ya sé, mi bolsa es un despapalle, yo tengo que parar. O el carro, o sea, es increíble. Y dices, es que los niños llevan un mugrero. Sí, ya sé, en mi carro está hecho un mugrero. O sea, y de repente, no, limpiemos. Como que si vivimos en este ambiente más limpio, todo puede estar como más, fluye mejor en nosotros, ¿no? Sí. Sí, me estoy, ya vamos a hablar de cosas de familia, pero el carro de papá. Ah, de nuestro papá. De nuestro padre. Sin pecadio, o sea, no tiene una cosa más, una cosa menos de ser. Y yo siempre me quiero inspirar en él, que no puedo tener nada que no necesite aquí. O sea, como si lo fueras a entregar y lo fueras a vender. Así, nada. Entonces, me sirve esa filosofía de mi padre minimal. Sí, es cierto. O sea, limpiar la cocina. O sea, de repente tenemos una cantidad de vajillas con sentimientos, ¿no? De por medio. Es que este me lo regaló. Este me lo dio el portatortillas que me traje de Oaxaca. O sea, sí, quizá todo tenga una historia, pero realmente no estamos como almacenando muchas cosas. Lo del closet. De hecho, aquí anda Nancy Monterrey. A ver si me deja grabar la mañana. Buenísimo. Buenísimo su curso. Sí, está bien padre. No he hecho mi tarea, Nancy. Tiene curso hoy y mañana de imagen personal. Y ella fue la que me incitó y me invitó y me explicó cómo limpiar mi closet. Y ahorita le decía a Rocío, le digo, el fin de semana que salimos de la ciudad, le dije, me compré esta blusa, pero llegué y saqué otra. O sea, con ganas de no seguir acumulando porque me está gustando entrar a mi closet, que haya pocas cosas. Está padre. Y ese es un gran cambio. Sí. Y que se los diga mi hermana. Yo soy ordenada, toda mi vida he sido ordenada. Por eso digo, eso es un gran cambio. Yo siempre he sido acumuladora. O sea, compartíamos closet, compartíamos cama. O sea, ella sabe que lo que estoy diciendo es porque realmente es un super cambio en mi vida. Yo sí soy acumuladora. Y dicen que como mujeres acumulas todo. O sea, si eres acumuladora físicamente, o sea, en cosas físicas, acumulas también grasa y por eso tenemos sobrepeso. Acumulas rencores y eso mismo te hace ser estreñida. O sea, todo se conecta. Todo se conecta. Está cañón. Nancy, te prometo que ya este fin de semana acabo estamos en Puente. Quiero agradecerle a alguien que me escribió por inbox y me dio permiso de compartir su testimonio. Me dio la foto del antes y después de su closet. Lo hizo sensacional. O sea, le dije, what? Y me dijo, me cambié de casa. Tenía todo lleno de cajas desde hace meses. Vi los videos, lo puse en práctica y le quedó sensacional. Dijo, todos los regales no sabes cómo me siento. Se los voy a compartir en la tarde porque de verdad que, qué padre. Le dije, por lo pronto a mí ya me inspiraste a seguir limpiando mis closet y el de mis niñas y a la cocina. Oye, comparto una experiencia de una amiga muy querida que ella vive en Estados Unidos de Paola Rodarte, que su esposo, él trabaja para Google y tenía que hacer un proyecto que le iba a tomar meses. Entonces, en esos meses iban a estar viviendo en Argentina. O sea, de Estados Unidos a ir a Argentina. Y le digo, ¿y cómo le van a hacer? Y no, pues nada. Vamos a dejar las cosas en una bodega y nos vamos a ir a vivir a Argentina. Y yo, wow. O sea, como caracolito. O sea, tener todo, tener tan poquito y tan lo necesario que lo pueda meter en una caja hoy, meterlo a la bodega y irme tres meses a no sé dónde. O sea, ahorita me imagino hacer una mudanza de mi casa y como que, no, o sea, nada más quiero tener tantas cajas, todas etiquetadas, ya, y yo me voy a no sé dónde. Sí. Pero pues, estoy en ese proceso. Yo acabo de sacar dos. De ser más ligera. Pero es que sí, sí, es un proceso. Y yo creo que no se acaba. Yo acabo de sacar dos cajas gigantes de ropa de bebé, de niña. Y ya les había dicho de que yo decía, ¿cuáles son las probabilidades de que me amparase? No sé. ¿Cuáles son las probabilidades de que ese bebé que no existe sea niño o niña? Entonces, pues a lo mejor no le va a quedar la ropa porque tengo dos niñas. Y si nacen una temporada, dije, adiós todo lo de bebé. Yo no creo que vaya a estar desnudo si nace un bebé, o sea. Justo cuando regalas todo. Y te embarazas. No es cierto. Pues así ha pasado. Dicen. Dicen. Así ha pasado. Cuando regalas la cuna, en esa bomba. Ahí te embarazas. Vámonos. Esa noche. Esa noche. Bueno, el que sigue. Delegar o reducir nuestra lista de pendientes. Me platicaba una amiga que llegó con una consultora de familia a decirle, estoy bien estresada, no estoy siendo una mamá paciente, pierdo muy rápido la paciencia, pero yo estoy con ellas todo el día. Juego, las cambio, las subo, las bajo, les hago los chongos. Y le decía a ella, ¿y por qué no? Lo que le dijo a ella fue, estás haciendo toda la talacha y a pesar de que tienes ayuda, no te estás dejando ayudar. Y tus hijas lo único que van a recordar es a ti estresada y ansiosa, gritándoles, en lugar de recordarte jugando con ellas, teniendo tiempo de calidad. Entonces, el tercer tip es, delejemos. Estoy hablando de niños chiquitos, pero tú decías que tus niños que ya son adolescentes. Sí, yo le he contado ahorita que estábamos viendo qué temas íbamos a tocar. Dije, sí es cierto, es que yo desde el año pasado delego que hagan sus maletas. ¿Ustedes saben qué se van a llevar? Si no lo llevaron, no va a ir al viaje. Y si sí lo llevaron, sí va a ir al viaje. Y como que cuando lo dije, dije, ching, ¿será que le van a poner bien? ¿Será que no lo va a llevar? ¿Será que sí? Déjalos. Y ya, ya no me preocupo por maletas. Y a ellos les gusta saber qué van a llevar y cómo lo van a acomodar si lo hacen rollitos, si lo dejan por paquetitos. Es tu closet. Como le decía que, no sé cuántos años tenía yo, pero mi hermano se quejó un día que la señora que lavaba ropa no lo hacía bien, y mi mamá bien linda y bien amable, porque ella no gritaba, ella decía pena positiva, dijo, ay, pues entonces mejor le hagan ustedes su ropa. Y desde ese momento lo hagamos nuestra ropa. Y como no nos lo impuso ni fue un castigo, entonces, pues yo lo hagaba mi ropa. Y fue así, como que ahora lo recuerdas como mamá y dices, oye, qué buen ejercicio. O tiende tu cama, o niños chiquitos, les acercas en un cajoncito donde ellos alcancen sus vasos, sus platos, todo eso, para que no digan como restaurante, plato, tenedor, leche, baja la leche, más abajo del refrigerador. Yo ya les bajé las cosas, les dije, aquí van a estar, o sea, a mí ya no me pregunten. Y una vez que yo me siento a comer, les digo, ya me senté a comer, o sea, yo ya no me puedo levantar, porque es un poco respetarnos a nosotros, y no estar aquí con la comida en el cogote. Y los adolescentes pueden ser muchísisísimas, más allá de lo que nosotros creemos. Es que estoy yo, yo creo que yo me pasé de tueste en la delegación. Sí, o sea, qué bueno. Porque, porque, me lo partes, pues mi hijito, pues pártelo, entonces ya iba mejor con su papá, papá, sí, mi hijito, claro que sí. Entonces, a la fecha, o sea, de que, Eugenia, papá, tú me lo, y él es el partidor y revolvedor de espaguetis, y, delegué de más, delegué de más. Qué bueno, pero también es, pues, ustedes pueden, o sea, delegar, delegar, si tienes a alguien que te ayude, este, el esposo, es muy importante que también participe, entonces delegarle, no como una exigencia, ni controlar, porque a nadie nos gusta que nos pidan las cosas así. De que, pues, se toca a ti, ahora sigues tú, pues pobre hombre, a veces mejor no quieren llegar a la casa, prefieren quedarse, bueno, perdón, entonces vamos a echarle ganas. No, pues sí, que también ellos participen, hacerles una invitación, ¿verdad? Y, este, cuatro, bajar el consumismo. Facebook nos vende todos los días. Yo fui víctima, acabo de ser víctima, me da pena contar mi historia. ¿Qué? No la sabes. ¿Qué hiciste? Yo jamás compro por internet, no lo hago. Y de pronto estás viendo el Facebook y te sale ropa muy linda. Y yo dije, oh, oh, qué bonita. Y yo voy a pedir una blusa porque dice que, o sea, que le picas y que ya te llega por un dron. Ajá, y decía, pues que como que ropa como que medio mexicana, media esta que nos gusta, tejidita. La tienda no estaba en pesos, estaba en dólares. Y hasta ahí voy a dejar mi historia y estoy tomando cartas en el asunto para hacer la devolución. O sea, el consumismo nos gana. Ay, Marisol. Te lo venden. ¿Sabían que Facebook tiene estos robots que hacen algoritmos y que saben si tú eres mujer y tienes 25 años y vives en tal ciudad y a ti te van a vender los lentes tan de marca? A todas nos salen ahorita esos lentes. La ropa esa buena onda que parezca que estás en la playa bien guapa. O sea, digamos, ¡no! O pregunten si ese peso sube toda la lucha. Con consumismo, ¡no! Porque luego se prenden los hijos, la verdad. O sea, luego, entonces la niña va a decir, mami, yo también necesito. Y es una... Sí se puede. O sea, les comentaba el lunes que fui a McAllen y yo iba con la cosa de no necesito nada. No necesito nada. Tres blusas, dos shorts que necesitaba, pero no de que, ay, me voy a dar la vuelta en los racks a ver qué hay. O sea, a ver qué... O sea, yo sí compraba así de que hay lo más barato. Y ya, ¡dos iguales! ¡Yay! O sea, ganga. Mujer ganga. O sea, esa era yo. Estoy tratando de cambiar. Estoy haciendo mi esfuerzo. Pero hay que bajar el consumismo. ¿No? Yo no puedo decir nada porque yo soy un bicho raro. ¿Cómo le haces? Explícanos. No me gusta ir de compras. ¿No le gusta ir de compras? Me canso, me duelen los pies, me echo pirar al mol, los saules no. Mis comadres pueden decirlo, pueden corroborarlo. Un día que fuimos todas, les dije, ok, yo aquí me espero. ¿Ahí te vas a caer en la banca? Sí, aquí. Es posible. Ah, no, no. Primero fue, bueno, yo les acompaño. ¿Cómo nos vas a perseguir? O sea, pues si no traigo a mi marido y tú vas a venir detrás de mí a ver cuándo acabó, no, mejor quedate en esa banca. Bueno, no. O si, bueno, me quedo en la banca. ¿Te vas a quedar en esa banca? Sí. O sea, no te da placer ir de compras. Nada. Perdón, bicho raro. Me he visto para cubrir mi cuerpo. Pero si eres mujer y si respiras y estás viva. Soy mujer, no soy androide. Soy plena. Soy plena. Estoy viva. Pero soy un bicho raro. Perdón, mi hermana, este video. Perdón. Pero ya fui con Nancy y ahora sí sé que hay que echarle ganitas, hay que ver qué combina con qué, mi cara, mi color de piel, mi ropa. Porque luego sí me choca chinetas. Tengo este compromiso, tengo esta cosa del trabajo y no me gustó como me vi. Ah, hay que echarle coco. Entonces hay que comprar bien, esto con esto, lo que sí te queda. Entonces ya le estoy echando ganitas. Me encanta el diseño, me encanta el arte en todas sus modalidades. Cómo no me iba a gustar echarle ganitas con la ropa. Entonces estoy en el proceso de echarle ganitas. Pero no hay por qué que se vuelva nuestra vida este consumir, comprar, porque no lo están vendiendo. Y en el documental de los minimalistas está bien padre porque te dice, antes la moda cambiaba por temporadas. O sea, cuatro veces al año. Verano, invierno. Bueno, ahora cambia 28 veces. Sí. O sea, Sara cada dos semanas está poniendo ropa nueva. Todas las marcas cambian ya por semanas, no por temporadas. Entonces, ¿para qué es eso? Para que compremos más. O sea, la verdad. Bueno, y luego también por eso dicen, ni Sara, ni Bershka, ni Pull&Bear, ni no sé qué, no se hacen en la tintorería. Ninguna de estas ropas nos hacemos responsables porque es desechable. Digo, no dice eso. Pero sí, la calidad no está tan buena, la verdad. O sea, sí, la verdad. Sí, conocen de eso. Entonces bajarle un poco al consumismo nos puede hacer sentirnos más ligeras. O sea, esta vez es el ejercicio de no ir a Target. Y estoy viva. Lo logré. A mí me, o sea, cuando voy a la librería salía comprando y la vez pasada hasta le tomé una foto y dije, fui, compré un café con mi esposo, ya traía tres libros. Tres libros porque los necesito. Ah, bueno, eso sí. Yo sí compro libros de más. Pero si salían mis cuentas yo, o sea, era mil pesos de libros. No, ya no. O sea, los dejé y dije, ¿puedes vivir sin ellos? ¿Puedes seguir respirando? Sí. Los dejé y salí, ¿saben cómo? Lo logré. No lo necesito. Están en PDF, te lo pueden prestar. Puedes ir a la biblioteca de la ciudad que fuimos hace poco. O sea, hay más opciones. O primero los que tienes en tu cama, hechos una pila, sí se puede vivir con menos. La verdad. Bueno, ese era el cuarto. Bajar consumismo. Y el último y cinco, este, es una invitación a buscar profesionales que nos den un acompañamiento. A veces escuchar ir a terapia suena de que yo no estoy loco. No, yo loca. No, espérame, que vaya mi marido. No, que vaya el niño. El niño anda muy inquieto, se me hace que tiene algún síndrome. Y la verdad, les voy a decir, o sea, yo que ando metida en temas de consultoría y conozco a psicólogas maravillosas, yo misma me tardé, o sea, desde que tomé la decisión que quería ir a una terapia el año pasado, yo me justificaba diciendo, salí de la maestría y para ser consultora necesitas pasar por una terapia. Y fue chistoso porque me tardé seis meses en aventarme, en ir con alguien. Y cuando fui con ese alguien el primer día le dije, yo vengo a aprender a conocerme más y aprender cómo se hace esto de la consultoría. Me decía, no, aquí no lo vas a hacer. Necesito que me des un motivo de consulta. Y yo, si yo soy bien linda, yo no le pego a mis hijas, yo voy a misa, o sea, soy linda, déjame le pico aquí. Pero los descubrimientos que yo hice de mi persona al estar en siete sesiones con esta mujer, que ya les he dicho, con Claudia Flores, que es una muy buena psicóloga, fueron maravillosos. O sea, fue, o sea, tú lo puedes constatar, o sea. Sí. Y tú misma has pasado por tus procesos. Sí. Porque, fíjate, ayer leía en lo del curso que vamos a dar, nuestro material del curso que vamos a dar. Vamos a dar un curso. Que nos preocupamos mucho por el desarrollo del niño. Las que, quienes somos mamás, nos preocupamos por el desarrollo de nuestros hijos. Pero no nos preocupamos por el desarrollo de nosotros como adultos. O sea, porque somos personas no terminadas. O sea, nos vamos desarrollando y hay etapas como niño, como adolescente, como adulto joven, adulto medio y adulto mayor. O sea, estás en constante evolución. Entonces decía, todos nos desarrollamos con experiencias positivas o experiencias negativas. O sea, a lo mejor a mí me pasa algo que, ay, es una experiencia que me dolió mucho y depende de cómo yo la vaya, de cómo vaya yo a salir adelante de ella. O sea, no importa que hayas aprendido la mala o la buena. La cosa es que salgas de ahí. Fortalecido. Fortalecido positivamente. Y eso se le llama resiliencia. Exactamente. Y se me hizo así tan iluminador el hecho de que, oye, nos preocupamos por las etapas de desarrollo del niño. O sea, what to expect when you're expecting. El libro que era Biblia en mis tiempos, de qué hacer cuando estás embarazada. De la semana uno, de la semana dos, de la semana. Y estaba bueno yo, que me lo quería. Bueno, ahora yo, como adulto, pues necesito ver en qué etapa me encuentro, cuáles asuntos ya resolví y cuáles no están resueltos. Se me hizo bien padre el material. Y da miedo, es como tirarte del precipicio y decir, no, mejor no me meto. O sea, ¿para qué me meto en broncas que yo creo que ya solucioné? Porque quizá no están resueltas, quizá nada más las tapé, quizá nada más las traté de olvidar. Pero hay cosas de verdad que se resuelven con la compañía de un profesional de una manera maravillosa. Algunas cosas son pan comido para los profesionales de la salud. Que te hagan una lista de tus prioridades y entonces ya supiste qué sí vas a hacer y qué no y te baja la ansiedad. Y ya no gritas. O sea, sí, es como regla de tres simples. Que te digan, oye, haz una carta a esta persona con la que tú sentías tal cosa. Son ejercicios que dices, ¿de verdad? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Ahora es cuando quizá sea momento en que puedas recibir información muy valiosa para seguirnos desarrollando. Es como un mantenimiento, o sea, no sé, me estoy imaginando ahorita un reloj porque ahorita que estabas hablando, siento que son como engranes que están atorados, algunos chiquitos, algunos grandes, pero en el momento en el que les das lubricación, les das un mantenimiento, empieza otra vez a... Porque a veces nos acostumbramos a trabajar con ciertos engranes y los otros se atoraron, pero pues, X, voy a trabajar con estos. Pero cuando todo está jalando, o con su aceitito, con su mantenimiento de cada seis meses, no sé, a lo que le demos mantenimiento, a la lavadora, al clima. Uy, ¿y por qué no nos damos mantenimiento nosotros? Y es algo como que te vuelves mamá y te despersonaliza. O sea, ya no eres Rocío, ya no eres Marisol, eres la mamá de la esposa de... Y entonces, de verdad, que sí, si buscas ese momento, esa terapia, consultoría, compañía, para ti como mujer, todas las demás cosas, como dice Rocío, empiezan a cambiar. O sea, el día que yo le presenté a mi esposo, a Clave la psicóloga, en broma, él decía, oye, gracias por la terapia, porque me cayó re bien. O sea, lo que salpicó en él, los cambios que yo hice, lo que salpica en mis hijas, en todo tu alrededor, es maravilloso. Y ahí no estamos preparados para los cambios que vienen. Somos mamás en proceso, somos personas en proceso. Y cuando crees que ya te la sabes con tu niño de tres, no te la sabes cuando tenga seis, ni cuando tenga diez, doce, ni cuando sea adolescente. Y como están las cosas ahorita, en lugar de quejarnos, pues está padre como, pues vamos a enterarnos, vamos a aprender, ¿no?, en el camino. Esa es la súper recomendación número cinco, busca un acompañamiento. Hay amigas que me dicen, ¿a dónde llevo el niño? Porque trae un problema de inseguridad, se hace pipí, lo que tú quieras. Y a mis amigas, muy amigas, les digo, ¿quieres ahorrar dinero y quieres ahorrar tiempo? Sí, ¿qué hago? ¿Con quién voy? Y digo, ven tú a terapia. Y me dicen, ¿qué? O sea, ¿qué va a hacer? O sea, yo, yo, que me levanto a las seis de la mañana, hago lunches y masco chicles de montón, tururú. Saludos a nuestro hermano. ¡Ahí estás! ¡Hermano! ¿Cómo le hizo nuestro hermano por vivir en medio de nosotras dos? No sé, pero gracias. Gracias, hermano. Siguiente, siguiente entrevista va a estar aquí. No, no, lo traemos. ¿Ves la orquídea? ¿Qué me la regaló mi mamá? ¡Ah! ¡Qué bonita! ¿Por qué te la regaló a ti y a mi mamá? ¿Por qué no? Porque me la quería regalar yo misma y andábamos en Costco y me dicen, no te la puede regalar tú. El consumismo. El consumismo. El consumismo. El consumismo. Dije, es que yo quiero una. Porque soy mamá. Bueno, lo que digo es que... La debes acabar de ver nuestro video hasta el final. Sí, bueno. Vamos a decir no. Lo vamos a decir lo más importante en nuestro curso. Ahorita hacemos otro video. Esta es la quinta. Bueno, ahorra dinero y ahorra tiempo y ve tú a terapia y tú vas a poder acompañar a tus hijos. No se merecen tus hijos y tu esposo tener la mejor versión de ti. Se oye muy payaso el comentario. Pero yo creo que sí se lo merecen que los que más quieres tengan lo mejor de ti, ¿no? Y no pedacitos tristones o gritones. Todas gritamos, yo también grito y ¡órale! Pero sí se vale darnos esa oportunidad. Y antes que por ellos, por ti. Por sentirte más ligera. Cuando sabes el poder que tienes dentro, o sea, ni te imaginas tú las cosas que hay dentro. ¿Tú has ido a terapia? Sí, iluminador. Sí, 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 sí. Iluminador totalmente. ¿Y se nota cuando alguien ya fue a terapia? ¿Cómo que uno? Sí. Es que cuando ya te sientes sobrepasado por una situación de familia tuya, de pareja, pues vas con un profesional. Yo no voy a intentar arreglar mi lavadora si yo no soy un técnico de lavadoras. Entonces, yo no soy una profesional de salud mental, entonces voy a alguien que me explique. Son cositas tan, tan así, tan simples. Sí, sí, sí. Que sí es cierto, o sea, yo tenía esto volteado y entonces sí, ahora lo pienso de esta manera, todos vivimos felices. Y una amiga me dijo que su mamá, desde muy chiquitos, es por una situación que tuvieron de familia, su mamá los llevó a cada uno a terapia. Dice, entonces, para mí ir a terapia siempre ha sido algo muy normal y le agradezco a mi mamá que yo sepa que puedo contar con eso. O sea, que yo puedo, así como ir con un dentista, ir con un psicólogo, con un consultor. Ándale, ándale. Pues vas con el gastroenterólogo, vas con la dieta, vas con la dermatóloga, vas... Y al final, todos esos síntomas vienen muchas de las veces por algo emocional que no se resuelve o que... Y bueno, los cinco tips los resumimos en saber decir que no, limpiar tu bolsa, que eso es lo que tengas que limpiar, pero limpiemos. Tres, delegar, reducirla a nuestra lista de pendientes, si es que podemos seguir viviendo con ellos. Bajar el consumismo y buscar un acompañamiento, un profesional, terapia, consultoría, como le quieran decir. Y es en mucho lo que también en Mindfulness Rocío nos ha enseñado, o sea, vivir en el presente. ¿Qué ejercicio nos puedes dejar para este fin de semana, para vivir en el presente, estar presentes, conscientes? ¿Sabes un chorro? Híjole, pues, yo creo que de los que más me gustan es la caminata, la caminata consciente. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el parque más cercano, puedes incluso invitar a tus hijos, a tu esposo. El parque que tengan más cercano a una hora conveniente para todos. Y es, puedes poner tu timer que los primeros 10 minutos únicamente van a observar la naturaleza que tienen alrededor. Puedes ir mencionando los árboles que ves, puedes tomarle fotografías a los árboles que veas, hacer como una investigación, como si fueras Darwin, de flora y fauna, del lugar en donde estás. Y no hablar de otra cosa, o no pensar en otra cosa que no sea eso. Claro que si lo podías hacer por más tiempo, pero con 10 minutos. Si estás tú sola, 10 minutos atendiendo mi respiración, cómo siento mi respiración mientras camino, cómo siento las sensaciones en mi cuerpo, mi pie, mi tobillo, pantorrilla, muslo. Y después hacer la conexión con lo que estás viendo. Y luego ya, si vas a caminar media hora, pues los otros 20 minutos puedes dejar que tu mente vaya donde quiera. O sea, el hecho aquí con Mindfulness es dejar, no dejar que nuestra mente divague tanto, sino acostumbrarla o entrenarla a que esté en una sola cosa. Entonces, esa sería la caminata consciente. ¡Qué padre! Vamos a hacerla, yo sí la quiero hacer. ¿Tiene que ser sola, verdad? No, no, pueden invitar a su familia y los pueden invitar a esta dinámica de vamos a observar la flora y fauna de la estanzuela. Está hermosa la estanzuela, por cierto. Un momento chipín que ahorita está, primavera está, bueno, aquí ya voy a meter más cosas, pero a mí me gusta ir con mi libro que me regaló Osvaldo, el autor de Las plantas nativas de Nuevo León. Y a ver, ¿ese qué es? Y lo buscas acá. ¿Y este qué es? Pero porque me gusta la naturaleza. Pero puedes hacerlo con tu familia y hacer una sola cosa. Estar atentos y conscientes. Déjenme le pico aquí otra vez, que se está acabando la batería. Bueno, para terminar, les queremos dar la primicia, aunque esté al final del video. ¿Qué, qué, qué? Pues que vamos a dar un curso súper interesante para adquirir estas habilidades sociomorales que nos van a hacer adultos más conscientes, más atentos y más resilientes. Esto es que si vienen las adversidades, que van a venir, porque todo, todo cambia, lo bueno y lo malo cambia. Entonces, pues para estar listos y salir más rápido de los debacles de la vida. De cualquier cosa que nos pase. Es un taller bien padre, que junta de alguna manera mindfulness, psicología positiva e inteligencia emocional. Y es un curso que viene de Australia, en el que nos certificamos, llevamos manual. Va a estar padrísimo. Es el primero que damos. Y qué emoción me da poderlo compartir con Rocío. A mí más. Ay, gracias. No, gracias. No, va a estar bien padre. Así que les mandamos el flyer en estos días, para que se inscriban, porque van a ser poquitos lugares. Vamos a empezar a hacerlo con mujeres nada más, un día entre semana por la mañana, un par de horas. Y se los mandamos, para la que se quiera inscribir, entre. Lo vamos a hacer aquí en el estudio, para sentirnos como más en casa. Bueno, pues es todo por hoy. Gracias por escucharnos en esta semana de Mujer Más Ligera. Próxima semana vamos a hablar de mujer. Vamos a hablar como del fuego. Esta semana fue más el aire, por lo de ser más ligeras. No de cascos ligeros, más ligeras en nuestra vida. Y el próximo va a ser como con tu pareja. Vamos a hablar del fuego, pero no piensen que fuego de pasión. No, un poco de qué hacer con toda esta energía, enfocar nuestras energías y ser buena onda entre esposos. Bueno, ya verán, va a estar padre. Bueno, despídete. Bye. Gracias. En un principio yo no quería hacer videos, me costaba mucho trabajo. Bueno, es la segunda vez que me invita Marisol. Y pues aquí vamos, aquí vamos. Le encanta ahora, yo no lo puedo parar. Bueno, que tengamos un fin. Bye.